La peculiar rivalidad entre Pato y Maki siempre ha dado de qué hablar, y en esta ocasión ante la eliminación de Gloria Maki que reveló que el equipo azul está bastante fuerte, y con la determinación de sacar a más rojos como lo ha hecho las últimas dos semanas, ese comentario de Maki fue tomado a mal por Pato, quien no dudó en la réplica a lo que dijo Maki, asegurando que son ellos los que lo harán lo posible por ganar de una manera bastante irónica que causó polémica en redes, pues critican a Pato por ponerse de esa manera con Maki, ¿tú qué opinas? Vamos a ver esa batalla, Maki dice que su equipo es el mejor azul, pero ahorita vamos a demostrar que le podemos sacar también varios integrantes en varias semanas, con humildad. Antonio, yo creo que la palabra humildad tiene que ser usada con congruencia, es lo único que quiero decir. Muchísimas gracias por la primera vez. belt 15 pero los 찾아llo en mi en mi encuentro